Esta es nuestra séptima edición de la Feria Navidad. Esta es la oportunidad para que toda la gente pueda acceder a estos productos con excelente calidad, buenos precios, cosas lindísimas. Entender que hay productos increíbles en todo nuestro país que lamentablemente no se les hace tan fácil llegar a nuestra ciudad. Tenemos juguetes, tenemos decoración, textil, ropa lindísima, artesanal, un patio gastronómico súper amplio. Donde pueden encontrar cervezas artesanales, vinos mendocinos. Están representados la gente de la Asociación Indígena de Argentina y ellos están con tamales, chipás, empanadas salteñas. Poder compartir con otra gente de otros lugares y poder contar cómo yo trabajo, cómo lo resolví, qué soluciones encontrar los obstáculos de ser un pequeño emprendedor que me parece que también es más interesante. Y poder vender nuestros productos, compartirlo en un espacio tan lindo como es la Feria Navidad.